Hola, qué bueno que estén ahí otra vez. Hoy vamos a hablar de la pintura y la estación se llama Un mundo de colores. ¿Alguna vez has soñado que puedes volar? Leonardo sí. Él se llama Leonardo da Vinci. Nació hace muchos años en el siglo XV. Imagínense, ahorita estamos en el XXI. Leonardo dibujaba la naturaleza, los paisajes, sentía mucha pasión por el arte y por la ciencia. Soñaba con inventar máquinas para volar y sus diseños sirvieron para inventar el helicóptero y el aeroplano. También era un gran pintor. En la época en la que vivió Leonardo, también hubieron otros grandes artistas, que ahorita les voy a presentar, como Miguel Ángel. Miguel Ángel también era pintor y escultor. Esta es su escultura más famosa y se llama el David. Fíjense que en la época en la que ellos vivieron no había fotografía. Entonces los artistas se preocupaban porque sus obras fueran como fotografías, sus pinturas igualitas a la realidad. Fíjense cómo en esta escultura se puede ver las venas de las manos, los músculos de los brazos. Es realmente muy real y muy bella. Esta otra pintura es de Rafael, otro de los grandes genios del Renacimiento. La pintura se llama La Escuela de Atenas y es de una escuela, como a donde ustedes van, pero una escuela de hace mucho, mucho tiempo, de la antigüedad. Fíjense cómo hasta atrás, en el último arco, se ve como si estuviera muy lejos. Y luego hay otro arco que está un poquito más cerca y luego el arco principal. Entonces nos da una idea como de profundidad. Eso se llama perspectiva y es una de las aportaciones más importantes de la pintura del Renacimiento. Las pinturas también están en colores muy reales y los trazos son como muy finos. Se trata de que fuera como lo más parecido a la realidad. A mí me gusta mucho esta. A ella sí la conocen seguramente. Es la pintura más famosa del mundo. Es la Mona Lisa. Es una mujer que fue pintada por Leonardo da Vinci. Se tardó muchos años en hacerla y es muy famosa esta obra por distintas razones. Una de ellas es porque, si se fijan, sus ojos tienen una característica muy padre. Y es que si tú te pones enfrente de la obra o del lado, de un lado o del otro, te acercas o te alejas, parece como si su mirada te estuviera siguiendo. Bueno, ese efecto, nadie sabe cómo lo logró Leonardo da Vinci, pero es como en una fotografía. Otra cosa que le maravilla mucho a la gente es que el estilo que utiliza para pintarlo se llama esfumato. Y esto significa que los trazos son muy suaves, son muy finos y que hagan de cuenta que es como cuando tú le pones un filtro a una foto de Instagram porque no quieres que se noten ciertos detalles. Lo que quería ocultar esos detalles que logra ocultar Leonardo da Vinci con su estilo es que no nos demos cuenta los trazos que él va haciendo. O sea, es una pintura pero también parece como una especie de aparición. Entonces, por eso es una pintura que a la gente le ha maravillado a lo largo de los siglos. Entonces, acuérdense, esto se llama esfumato y consiste en lograr que los trazos se vean muy muy tenues. Aquí está un zoom a su cara y otro a la obra completa. Ahora hagamos un salto en el tiempo y vamos a pasar del siglo XV al siglo XIX y vamos a conocer a otro gran pintor que se llama Vincent Van Gogh. Comparan la diferencia entre la Mona Lisa y este señor. Él es Vincent Van Gogh. A simple vista, podemos notar que su estilo cambia muchísimo. Fíjense, aquí vamos a ver tres características importantes de este señor. Si se fijan, esas rayitas que se ven así azules como onditas, esas son porque a él le gustaba que se notara el rastro que dejan los pelitos del pincel. Si ustedes alguna vez han hecho una pintura con acuarelas, notarán que las rayitas del pincel van dejando como una trayectoria. Bueno, a Van Gogh le gustaba mucho que eso se notara. A diferencia del esfumato que les acabo de mostrar, a él le gustaba mucho que todos viéramos qué camino había seguido para lograr que se viera así la nariz o la boca o la barba. Este es un autorretrato. Es decir, él se retrató, es una selfie, hagan de cuenta. Pero él no le puso ningún tipo de filtro a su selfie. Otra característica de Van Gogh, aquí vamos a ver otra de sus obras, es que él utiliza colores muy vivos. Especialmente los que en la escuela las maestras nos enseñaban, que son los colores primarios, rojo, amarillo y azul. Esos eran sus colores favoritos, miren. Aquí se ve, este cuarto, esta es su habitación. ¿La es la que era su habitación? Hagan de cuenta como cuando ustedes agarran el celular y sacan fotos de lo que se van a comer o de su perrito o de su cuarto cuando lo acomodan bien. A mí me gusta mucho sacar fotos con el celular. Bueno, pues esto es más o menos lo que él hacía. Aquí él dibujó su propia habitación, miren los detalles. Aquí está su toalla colgando. Aquí están las cosas que utilizaba para asearse. Aquí están sus cuadros. Entonces esta pintura se llama la habitación. Él pintaba, que esta es su tercera característica, lo que veía, lo más cotidiano, pero transformándola por medio de sus ojos. O sea, ya no le preocupaba que pareciera fotografía. Si no le gustaba, representarlas como él quería. Aquí vamos a ver otra de sus pinturas, que es una calle por donde él pasaba. Ajá, fíjense en las personas. Y otra vez, los colores predominantes. El rojo, de aquí al fondo. El amarillo en toda la pared. Y el azul, que se ve en el cielo y aquí en la puerta. Él juega mucho con rojo, amarillo y azul. Y el verde también. A él le gustaba que los colores fueran muy vivos. La próxima sesión vamos a hablar de dónde sacaba esos pigmentos, porque ahí ya entra un tema que nos interesa a todos, que es México. Esta otra pintura de Van Gogh es muy famosa y se llama Los girasoles. El amarillo, otra vez, que era su color favorito. Y fíjense cómo no le importa poner los girasoles bonitos, así como recién cortados. Aquí se ven algunos girasoles ya un poco marchitos. Ajá, porque a él le gustaba representar las cosas como él las veía. Ajá, me gusta mucho que se ve este girasol de acá arriba como despeinado, ¿ya vieron? ¿Qué más pueden ver? Miren las piedras del camino. Sí, o sea, es una pintura muy diferente a la del Renacimiento. Aquí ya no es fotografía, sino es, digamos, su representación. De la realidad. Y eso es lo padre de la pintura. Que tú puedes pintar lo que se te dé la gana. Lo que te guste y como te gusta. ¿Sí? No importa que se vea feo o que se vea bonito. Ese no es el chiste. El chiste es que tú logres representar lo que tú quieras. Y que domines una técnica, que utilices los colores que te representan. Además, es importante ponerle tu firma a tus creaciones. Y esta, esta se llama La Noche Estrellada y es al igual que El David. Y al igual que La Mona Lisa, es una de las obras más importantes de la pintura universal. Fíjense otra vez cómo se ve en el cielo las onditas. Ajá. Estas onditas son al mismo tiempo nubes, o también puede ser el viento, o también puede ser, de hecho es de lo que se trata, la trayectoria del pincel de Van Gogh. Fíjense cómo se ven los distintos tonos de azul. El azul fuerte, el azul clarito, el que ya se va haciendo cada vez más blanco. Porque él mezclaba sus propias pinturas, sus propios colores y lograba los matices así específicos como los quería. Sí, se llama La Noche Estrellada. ¿Les gustó? ¿Por qué no lo intentan ustedes? Pueden copiar alguna de las obras que les pongo aquí o las que ustedes quieran. Les voy a poner a nuestro grupo de Facebook estas fotos y otras, a ver si les gustan, para que ustedes las hagan con dibujo, con foto o como quieran. Aquí de lo que se trata es que, poco a poco, elijan la forma de arte que les gusta, que les interesa y que tal vez eso les lleve a buscar otras cosas. Están al pendiente de los materiales que les voy a compartir. La próxima semana seguiremos hablando de pintura, pero ahora vamos a hablar de pintores mexicanos. Spoiler alert, el rojo que utiliza Van Gogh lo sacaba de un animalito que se conoce en México, que se llama Grana Cochinilla, y es un animalito que sale en los nopales. Pero eso ya después se los platico. Que estén al pendiente de las cosas que les voy a compartir y que me manden sus comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima.